Hola amigos, bienvenidos a este tutorial traído a ustedes por Mob Master Bueno, antes que nada Me gustaría decirles que hoy les voy a dar un tutorial de Photoshop Es algo muy común Pero bueno, y otra cosa es que, bueno, voy a dar F1 Y, oh, que ha aparecido Es un CircleDog que tengo gracias a TututoSpanish Podrían visitar su canal, cada vez va creciendo más Y voy a dejar en la esquina superior derecha un link para que entren Bueno, este doc sirve como la barra de acá abajo Pero es como con más estilo, más rápida Y son como con las herramientas que uno decide Si doy clic en el centro, se desvanece Bueno, voy a abrir el Photoshop Y empecemos con el tutorial Ahora lo que voy a hacer es venir a Archivo y Abrir O Control-O Y seleccionar una imagen Voy a seleccionar esta mía De hace como, bueno, eso no importa hace cuánto es Listo Vengo acá al tipo de capa Y voy a agregar Bueno, esto lo voy a agrandar para que sea más cómodo de trabajar Y voy a agregar una capa nueva Listo Uy, ahí me quedo que ahí agregué un grupo Una capa nueva En esta capa vengo a la herramienta de esfero Y voy a hacer puntos A través de La De mi cuerpo Como bien yo lo tengo un poco curviado No importa Así está bien Ahora lo que voy a hacer es En cada mitad de ese punto Hacer un punto Entre la mitad de los puntos que ya tenía Listo Luego doy Control Todavía con la herramienta de Pluma O de esfero Hago clic Y lo dejo arrastrado Y arrastro Listo Hago eso con todos los puntos Y los voy haciendo en posiciones inversas Listo Pues puede que sea un poco extraño Pero ya van a ver Que es lo que me refiero Luego Venimos a la herramienta del pincel Seleccionamos un color blanco Y un tamaño apropiado Dependiendo de la imagen Yo por ejemplo Voy a escoger un Diecinueve Pues voy a seguir tratando igualmente Luego que tengamos el tamaño que queramos Venimos otra vez a darle cero Damos clic derecho en nuestro Como por así decirlo En nuestro Camino Y damos a donde dice Stroke Path O definir Camino Algo así de decir No sé Lo tengo en inglés Venimos acá Y escogemos El pincel O brush Y simular presión Ok Ahí vemos como sale una línea blanca Y vamos a hacer esto Venimos acá abajo A las propiedades Eso Y agregamos una máscara de capa Venimos al borrador Y vamos a borrar Esto acá Hasta acá Listo Veo que esto va por aquí al frente Y hago como un efecto Para que parezca que va pasando Pasando por detrás Entonces por ejemplo Ahí debería estar pasando por detrás Entonces borro lo que está el brazo Ahí se debería ver por detrás Borro lo que pasa por al frente Listo Este como es un trazo Si debería estar pasando Y bueno Ahí lo tengo Luego Puedo poner Pads Y hago clic afuera Y veo como lo tengo Por ahora Luego de eso Voy a venir a Layers otra vez Doy clic derecho en la capa Que estoy trabajando Y Vengo a Blending Options Listo Voy a seleccionar La opción de Inner Glow O Brillo Interno O Outer Glow O Brillo Externo Esta es la seleccion Y selecciono un color Yo por ejemplo Escogí Un azul morado Eso como este de acá Y veo que ya le da un poco de brillo Entonces voy Modificando esto Dependiendo de como Yo lo quiera Digamos Ese de ahí me gusta Listo Y para Inner Glow Vamos a escoger El mismo color O lo más parecido Que podamos Ok Y vamos a seguir Cubrando este Dependiendo de como Queramos Damos en Ok Por ejemplo Ahora que hicimos eso Vemos Que hay unos puntos Que No habíamos visto antes Por ejemplo Este de acá Bueno Lo voy a alejar Porque hay acercado Se ve muy raro Que no los veíamos antes Por el simple hecho De que el punto blanco Era muy pequeño Y no se veía Entonces venimos Nuevamente al borrador Y los podemos Arreglar Bueno Por ejemplo Ahí ven Y ya tengo Enlace alrededor Mío Para que quede Mejor el estilo Puedo Venir a Brocha Y le bajo El tamaño Luego lo único Es ponerme a hacer Puntos Ahí miren Como sale Se ve Y bueno Esto es todo Por hoy Este traigo Es gracias A Mobmaster Visiten Mi canal Tengo animaciones Y tutoriales Flash Y bueno Solamente Otro tutorial De Photoshop Que es de Como cambiarle El color Al ojo Gracias 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 Gracias